hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de BME informática bien como han visto en el título del vídeo lo he llamado algo así como herramientas gratuitas que puedes encontrar en la web no son las típicas de yo que sé pues quiero convertir un pdf o quiero recortar un vídeo estas son un poco curiosas y nos van a permitir hacer diferentes cosas como elegir entre opciones con una ruleta tirar lo que sería una moneda cambio de letras a otros idiomas contador un marcador un contador de diferentes opciones entonces vamos a ver todas las opciones que nos agrupa no hay que registrarse no hay que hacer nada se pueden configurar y me parecen curiosas para algún tipo de bueno actividad que necesitemos simplemente acceder y usar y usar lo que tenemos ahí vamos a ver algunas hay muchas y como son fáciles de usar pues ustedes las pueden usar cuando quieran bien pues vamos a verlas bien y antes de continuar con el vídeo de hoy les voy a recordar las ofertas que tenemos durante todo este mes de febrero en el canal de los amigos de x fan ya saben licencias de office y windows muy baratas legales y de por vida en este mes además en la venta especial de microsoft office por ejemplo tenemos un office por 25 con 25 euros si queremos uno anterior pues tendríamos por 23 con 25 además también tenemos las opciones de mac tenemos también en los windows del windows 10 pro por 8 con 25 euros actualizable a windows 11 si no nos queremos complicar pues por 13 45 tenemos el windows 11 profesional luego aquí ya nos dice mejor precio por compras por lotes pues por ejemplo si compramos dos licencias no sal de office no saldrían office 2021 saldrían 46 con 25 si las compro por separado serían 50 euros si compro 5 me salen en 75 si las compro por separado serían 125 y luego también tendríamos los bundles mezcla de windows 10 y office 2021 windows 11 y office 2021 o lo que quieran y era una novedad también para empresas porque pueden comprar grandes lotes de 50 licencias de office 100 licencias de office 50 de windows 10 de windows 11 100 etc les dejo en las tarjetas del vídeo el vídeo completo de cómo hacerlas con la compra por si tendrían alguna duda bien pues aprovechen estas ofertas como siempre en la descripción del vídeo van a tener los enlaces para acceder y ya saben el x fan licencias de windows 10 y office legales muy baratas y de por vida bien y antes de empezar les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal es totalmente gratuito pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos muchas gracias bien pues si accedemos por internet la página es esta y esta página nos va a dar las siguientes opciones como ven pues ahí tengo lo que les decía ruletas símbolos para copiar y pegar en cualquier lugar un marcador un reloj digital generador de números aleatorios lanza una moneda bueno una serie de días tirar un dado texto a voz emojis de google bueno estas cosas son un poco diferentes y aquí solo hay unas cuantas y si le damos a todos los artículos pues aquí ya me salen todas como ven hay un montón y las pueden ir probando bien por ejemplo si probamos alguna pues por ejemplo la primera que viene la de la ruleta entonces vengo aquí a ruleta y es muy sencillo yo puedo coger lo que yo necesite por ejemplo puedo borrar así y quedarme con cuatro opciones y de poner aquí por ejemplo varios nombres pero aquí pongo juan pongo pedro pongo maría bien entonces bueno le puedo hacer aquí un esto quitarle el número si quiero y aquí ya lo tendría y aquí me dice haz clic para girarlo pues al darle como ven hace una ruleta sin más y se parará pues en el punto que sea aleatoriamente pues en este caso ha salido juan si le damos otra vez a iniciar pues vuelve a hacer otra otra ruleta y entonces podemos jugar con ello para lo que necesitemos algún tipo de sorteo como ven ahí si le doy a la F me lo pone a pantalla completa y así ocupo todo bien vamos para atrás pues por ejemplo este es bastante interesante porque son símbolos de todo tipo que luego los vamos a poder coger como ven aquí al tenerlo aquí luego lo vamos a poder copiar por ejemplo he cogido ahí un el rey de ajedrez pues entonces luego yo esto lo podría poner en cualquier lado por ejemplo en Word pues sí pues lo puedo poner en Word por ejemplo vengo aquí y lo único que tengo que hacer es pegar y ahí lo tendría y lo puedo hacer más grande con algo así o más grande todavía entonces tengo todo tipo de símbolos hay tipográficos de personas etcétera que más cosas tenemos vamos a volver para atrás a ver que más cosas tenemos pues por ejemplo tenemos conversores de letras que básicamente pues como ven ya me dice a menudo varios estilos de fuente en las páginas web pueden cambiar por las etiquetas HTML pueden cambiar el estilo de fuente pues entonces con esto podemos ver cómo quedarían en redes sociales luego copiarlas etcétera un marcador pues tan simple como eso que puedo poner aquí bueno los nombres del equipo y bueno no así lo marco perdón podría aquí poner el nombre de lo que sea aquí el otro nombre y simplemente pues como ven al pinchar pues yo puedo ir marcando muy sencillito generando números aleatorios reloj digital por ejemplo un cálculo de porcentajes si no tengo una calculadora pues fácilmente es decir cuál es el que yo que sé pues el 22% de 3250 pues ya me sale y cosas así el cambio porcentual entre tal y tal es si la cantidad inicial es si quiere añadir un tanto por ciento por ejemplo digo si la cantidad inicial es 600 si quiero añadir un 6 por ciento pues la cantidad final es que son herramientas que son simples pero a veces bien muy bien echar a suertes pues básicamente pondríamos aquí es un poco parecido a la de la ruleta de antes para algún tipo de sorteo pondríamos los participantes quitamos lo que no queramos y le damos a iniciar entonces ahí como ven hace una especie de parajar cartas me dice que elija uno y me saldría el nombre entonces como ven otra herramienta ahí pues que es medianamente interesante lanzar una moneda pues al final es parecido al cara o cruz como ven si le damos aquí el lanzado como una moneda y nos saldría en este caso esta sería la cara y en el otro caso si sale el número pues sería la cruz muy sencillo también bien el reloj analógico un transportador de ángulos por ejemplo con el que podemos medir el podemos medir cualquier cualquier grados de un objeto etcétera y bueno pues está bastante bien también también tiene una versión imprimible por si lo quisiéramos usar como un tipo de hoja al darle aquí a pdf pues nos sale y de esa manera la puedo lo puedo usar prueba velocidad de internet pues muy similar a bueno le podríamos dar a iniciar a las que hay en muchas páginas página de telefónica página de movistar etcétera etcétera donde nos va a dar la latencia la subida la bajada esta la verdad es que no es que sea muy buena porque la verdad es que no no acierta mucho pero está ahí digo por respecto a lo que yo tengo cuenta bultos básicamente es para cuando estamos contando algo es decir pues mira aquí tengo 5 ahora miro otra cosa le añado otros 3 pues bueno en vez de ir apuntando los voy marcando aquí google emojis pues también básicamente es elegir algún tipo de emoji que me puedo llevar a otro sitio o sea copiarlo pegarlo como lo de los textos que hablábamos antes pues es una opción opción bastante sencilla por ejemplo cuál es el tamaño de mi tarjeta sim dices un servicio en línea para obtener el tamaño de la tarjeta sim entonces lo que haríamos básicamente es con el móvil que nosotros tenemos cogemos este QR y él ya mira dentro de mi móvil a ver qué tipo de tarjeta tengo si tengo la sim normal la mini sin la micro sin etcétera etcétera cosas simples cuál es mi resolución de pantalla cómo termina si la computadora es de 32 o 64 cuál es el tamaño de mi monitor cuál es mi idea de facebook bueno como ven hay diferentes herramientas que son bastante más de emojis tenemos aquí generador de códigos QR de este ya hemos visto alguno aquí básicamente pegaríamos podemos hacer por ejemplo para una página web para descargar una aplicación para facebook para una contraseña de wifi otra serie de cosas pues la más simple sería por ejemplo coger yo que sé pues de mi página web coger la dirección la pego aquí y le digo que lo genere y de esa manera ya lo tendría puedo jugar un poco en ello pues me dice estilo cuadrado puedo coger el estilo de puntos puedo coger el estilo redondeado y luego la tolerancia a fallos que se supone que es por el tema de según como se imprima etcétera entonces cuanto menos la de por defecto sería la más la más correcta en este caso bien entonces ahí tendríamos esa opción también vamos a volver para atrás a ver a llegar a la página que estábamos contador regresivo cronógrafo información contenida en su navegador y bueno por ejemplo esta de compruebe el tamaño real pues nos dice exactamente lo que mide y decir bueno pues el trabajo el tamaño real es de un iphone 15 pro pues al darle así como ven me sale aquí lo primero claro me dice que si estoy utilizando un monitor de 21 pulgadas para yo para que él lo adapte mejor y yo digo sí pues vale estoy usando uno de 21 pulgadas y entonces así lo veríamos a tamaño real más menos aquí tendríamos pantalla completa para ver un poco lo que ocupa antes de comprarlo tenemos diferentes tipos de móviles y luego por aquí pues alguna cosa más como sobre todo de tipo código como verificar códigos php verificar mi sql es javascript etcétera entonces como ven es una herramienta bueno una página de herramientas curiosas de herramientas web curiosas que nos pueden venir muy bien yo les dejo como siempre el enlace en la descripción del vídeo bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado que les haya sido útil interesante y antes de terminar vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por m informática y así si alguna temática de alguno de ellos les interesa pues pueden acceder a ellos fácilmente bien el primero y el canal más grande es el canal de m informática donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática tenemos cursos completos como de word excel access photoshop trucos y diversas explicaciones de aplicaciones de normalmente de pc que les pueden ser muy interesantes el canal de 7 historias para gente interesante donde hablamos de diversos temas de historia de cultura general misterios ficciones sonoras un poco repasamos pues todo tipo de intereses culturales que están muy bien tenemos luego un canal de cine en blanco y negro donde hablamos de la época dorada del cine y sobre todo nos basamos pues eso en los pioneros del cine y en todas las películas que se hicieron en blanco y en blanco y en blanco y que tienen ese ese romanticismo esa época romántica más nostálgica del cine otro canal de cine pequeña gran pantalla bueno de cine y televisión donde hacemos rankings de películas publicaciones de todas las películas de un actor o una temática y lo mismo con las series de televisión bien tenemos luego el canal de biografías de ficción donde hacemos biografías de personajes ficticios buscamos un personaje ya sea de novela de serie de televisión de película de cómic o de videojuego y trazamos una cronología una vida como si hubiera existido además también tenemos una sección que se llama lugares ficticios y también hacemos biografías biografías reales para finalizar tenemos el canal ya su render donde tenemos curiosidades de videojuegos historias de videojuegos y gameplays o world through soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan sobre todo de el tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo gracias